Si esta es la cumbia del oso, del oso gominola Ya puedo bailar Yo soy todo gominol, yo soy todo gominol 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 Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, pasita gominola, y conmigo mi gominola Esa es la cumbia para los niños, para que bailen todos, la que brinca que brinca, que ellos conmigo se diviertan Como enanos, como dijimos, como enanos, como dijimos, gigantes, gigantes enanos Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, pasita gominola, y conmigo mi gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, pasita gominola, y conmigo mi gominola, oleo Vamos a invitar a aquella raza, pásenle a bailar, véngase, y tirando barrio de calado, mi compa Vaya, 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 me lo pongo a marcar lagunera, muy rebelde Ahora mi gente, rematámonos, covira, compa Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Pasita conmigo, amiga, 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 mi gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, pasita gominola, y conmigo mi gominola Yo soy tu gomino, yo soy tu gomino, o si te hago amiga, 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 mi nona Yo soy tu gomino, yo soy tu gomino, o si te hago mi dulce, gomino, mi gomino, mi nona Mi c deer que brinca, ellos también dos y se diviertan, como enanos, como dijimos 2002 ¡Vámonos! 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 ¡Gigantes! ¡Enano! ¡Gigantes! ¡Enano! Yo soy tú con mi nola, yo soy tú con mi nola Hoy si estás conmigo, mi gomiga, mi gomiga, mi nola Yo soy tú con mi nola, yo soy tú con mi nola Hoy si estás conmigo, estoy conmigo, mi gomiga, mi gomiga, mi nola Yendo para mi chiquita Silvia y Alejandra Luébano Se manda para su abuela ¡Vaya, vaya! Y para mi Junior Y con la manita arriba de toda la raza Y recuerden que este baile se está grabando para la televisión de aquel lado Estamos los muchachos de Multimedios, allá por a mi compadre El Güero de la Esperanza está grabando este evento Que se lo vamos a pasar a toda la racita Y esto se dice nada de nada compadre para todos ustedes gente de la Unión Americana ¡Suena! ¡Vaya, vaya! Y entendme cómo lo gozan ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya rebelde! ¡Vaya! 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 Hoy que te hipnotiza, el vello te agarra y rompe tu camisa Tengo el tiempo de semicia, dice que que gana Tengo una hipnoticia, que ya lo suelta na-na-na Dice na-na-na, que no hay na-na-na Ella lo suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Pégate, que la noche está empezando Pégate, déjalo que sea conmigo Pégate, que la noche está empezando Pégate Hey, hey, que ya me dice na-na, yo que sí, que ya na-na Pero sé que está arrancando, vamos para parte de atrás Y no diga más na-na, que te quiero callar, callar, callar Agárrame como ni quieras, sedúceme como ni quieras Apriéntame como ni quieras, quieras o no quieras, no con la madera Agárrame como ni quieras, sedúceme como ni quieras Apriéntame como ni quieras, pero con la pichadera me dice na-na-na Que no hay na-na-na, que no hay na-na-na Ella lo suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Cumbia Dice na-na-na-na-na, dice na-na-na Pégate, que la noche esté pesando Pégate, que lo puse conmigo Pégate, que la noche esté pesando Pégate Ella no suelta nada, que no hay nada Ella no suelta nada, que no hay nada Pégate A la chica que nos están acompañando de Torreón Coahuila El saludo es cordial, por supuesto Vámonos pues con el siguiente tema Un clásico de la Furia Rebelde en vivo ¡Te lo enviamos! Y para el abuelo en la quinceañera dice Esto es el cubo y suena Y arra, 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 arrasando desde Maramoros Coahuila, México Comarca Lagunera Muy de repente ¡Qué sabor y qué sabor! El cubo en la cadera, todo eso, eso es Y siempre con lo sientas, hazlo lleno de Yo, el cubo en lo que el tío, siempre solo aprendido Divertido con el cubo y movido La música se apresenta y se refresca ¡Venga! El cubo en el cubo y dale con fuerza Sigue retuñando como lo hace toda la mesa Solo con discos y rayando con destreza Tierra la mesa en el cubo y el mover de todo Todo me es un duro Yo voy a bailar con el cháporque nadie tiene Meneando en la cadera, ¿entiendes? Ven, 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 ven Toma el suelo al mío, algo enciende para ti ¡Hey! Vamos a tocarlo, el cubo a atacarlo ¡No! Solo, solo tú, tienes que gozarlos Siempre que lo digo en español, español Sí, caro, sí señor, juguete con su amor Ahora tú lo oíste un muño más y te ves a los Se lo rodear de todo y no te atrasarás No estás con mi rola, si sos brutal desde la empresa Aquí conmigo y yo la adoran Para que yo pueda ser contigo, digo mami, mami Cuántas cosas como el cubo, duro Se lo rodear de todo el sol así ¡Hey! No lo pares, no señor, no lo dejes menos No lo repito, solo lo repito Se lo rodear de todo el sol así ¡Hey! Pero si la mano, no dale a tu pareja Nada, nada, parece legal que crezca Esta es mi cubo, es de raza, me está pensando Solo un gachón y tú eres yo Y el saludo para la beba Oye su quinceañera, mi hermano Y la raza del consuelo Y de la partida, compa ¡Hey! ¡Dalo con limpias y claridad para cantar y dar Ese clausón que me revengo a reventar Ven, ven, tú, yo, yo siento como tú Vete, vengues, que la tento me sentí ¡Tú, vengues, tú, vengues, 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 vengues Ven, 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 ven así Toma el sacramiento, haciendo para ti Vamos a tocarlo como atacado Solo, solo tú ¡Tienes que gozarlo! El saludo por ahí para Juan y para Beba Que lo están gozando bien sabroso esta noche Noche de fiesta saludando a la gente que nos está acompañando De la partida del Consuelo, de la Esperanza De Matamoros, Coahuila Para toda la racita el saludo de parte de sus amigos de la Furia Rebelde Te escucho de aquel lado compadre Claro, claro que sí, por ahí el saludo, por ahí le recordamos totalmente en vivo Suena ¡Ah! ¡Felicidades hoy en día de la buena! ¡Claro! ¡Felicidades en esta noche! ¡Andale, pues las felicitaciones de parte de sus amigos de la Furia Rebelde! ¡Claro que sí, compadre! ¡Claro que sí, por ahí el saludo cordial para todos los abuelitos! Oye, para Nelly que cumple años el lunes 30 de agosto Oye, el lunes 30 de agosto Bueno, ándale pues ¡Fuerte, fuerte esas mañanitas compadre también para Nelly! ¡Vámonos de seis! ¡Felicidades Nelly! Y para todos los que cumplan años también, ¿eh? ¡Saludo! Para todas las chicas, allá las fieles también Oye, mami, se te acabó la batería Vente pa' acá, te la voy a descargar ¿Cómo suena? ¡Felicidades Nelly! ¡Felicidades Nelly! Y para todas las mamis Menealo mamita, menealo mamita, menealo mamita y pan Menealo mamita, menealo mamita, menealo mamita y pan Se te acabó la batería ¡Oh! Se te agotó la batería ¡Oh! Se te apagó la batería ¡Oh! ¡Ey! Vente pa' acá, te la voy a descargar ¡Y esta noche! ¡Esta es una curia, me pende! ¡Ey! ¡Ese es por y que se es por! Se te acabó la batería ¡Oh! Se te agotó la batería ¡Oh! Se te apagó la batería ¡Oh! Vente pa' acá, te la voy a descargar Se te acabó la batería ¡Oh! Se te agotó la batería ¡Oh! Se te apagó la batería ¡Oh! Vente pa' acá, te la voy a descargar Menealo mamita, menealo mamita, menealo mamita y pan Menealo mamita y pan se te pagó la batería menealo mamitas menealo mamitas Báilelo, báilelo, báilelo Y con la furia rebelde esta noche Que sabor y que sabor Y que se oiga mi Paco Para toda la gente la partida en tu alzuelo Menealos mamita, menealos mamita Menealos mamita y pa Menealos mamita, menealos mamita Menealos mamita y pa Se te acabó la batería Te tengo toda la batería Se te arrancó la batería Vente pa' acá, te la voy a encargar Música Se te acabó la batería Se te arrancó la batería Se te pagó la batería Vente para acá, te la voy a descargar Se te acabó la batería Se te agotó la batería Se te pagó la batería Vente para acá, te la voy a descargar Menea a los mamitas, menea a los mamitas Menea a los mamitas y pa Menea a los mamitas, menea a los mamitas Menea a los mamitas y pa Con batería, con la batería Yo, con batería, con la batería Con batería, con la batería Yo, con batería, con la batería Y esa tenita que está bonita tiene tremendo Está tan rica, está tan linda y tiene tremendo Ay mami chiquita pero que importa si tienes tremendo Mami bonita esto es la furia y tienes tremendo Se acabó la batería, se te acabó la batería, se te apagó la batería Vente para acá te la voy a recargar, se te acabó la batería Se te acabó la batería, se te apagó la batería Vente para acá te la voy a recargar André Buen, saludando con hoy al maestro Conquist del grupazo Santa Marta Que nos está acompañando esta noche y ya anda pisteando, ya anda bien arreglado No, no ¿No quieres algo? Dale voy a saludando por ahí al abuelito de la señorita quinceañera de Beba El mollo colorado Para mundo Ahorita se lo vamos a mandar con mucho gusto, creo que sí Para el gallito compadre Bueno con este tema que estamos listando antes que nada Lo que suena Así Oye mami Y es de las cumbias de la furia rebelde Solo para ti Solo para ti ¡Bepa! Y te aseguro que me hundo para siempre en tu lugar Y eso es comer Que te alejes que sea Que termina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca y sin poder resistir Procura coquetearme más No te paro de lo que te haré Procura ser parte de mí De mí De lo que me hundo en ti Procura no mirarme más No te paro de lo que te haré Es un dilema de que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura coquetearme de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderá Es un dilema de que tú y yo podemos escapar Ingeniero Mazza Goza la cumbia Y esto es para ti, compadre ¡Bepa! ¡Suegue mi coro! Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderá Es un dilema de que tú y yo podemos escapar Procura mujer Procura mujer Te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día me hundo Procura mujer Sabes que hay luna ayer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Ir acercando tus lados Procura mujer Conquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Y en la comarca legunera Furia rebelde Procura mujer Procura mujer Que te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Ir acercando tus lados Procura mujer Conquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Queda para mi gente de Sonora Gente de Aguascalientes Y la Unión Americana Y para el abuelito de la quinceañera Y para el abuelito de la quinceañera De la furia rebelde Recuerde todavía tenemos fechas disponibles Por ahí para sus eventos Que tengan por ahí en noviembre Diciembre Recuerde ahí Furia rebelde Teléfono 762-1655 762-1655 Ahí comuníquese a las oficinas Continuamos allá de que lado Te escucho Se solicita la presencia de Carla Rodríguez Acá Al lado derecho De la furia rebelde Ok Nos puede comer melodías A ver chaparrito Te escucho Vale pues para toda la raza Ya estamos listos Vengase al baile Toda mi raza Ahora sí Ya estamos de fiesta Y esto es Préndete Para todos ustedes Que suena Compa 1, 2, 3 Préndete 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 Y los invitamos a bailar A toda la raza Y te lo vemos mañana De aquel lado Creo que sí Es saludo especial Para la gente Del consuelo Por acá Para los vagos De la partida Para DJ Tu feliz Tomaré La mujer regresa Con el ritmo En tu ciudad Va para que te prendas Y te pongas a bailar Ya estoy en el estilo Dilo que no pararé Y el lío recorrido Que nos tiene vivos La mujer que te traigo Y que te vamos a presentar Es el ritmo Mira que ya no Que tú podrás parar Hoy ya sabes mami Esto es para el puerto Para que todos los latinos Se escuchen para bailar Que mi mujer sabe Que venga pa' bailar Cada uno sabe Y el ritmo está Rimo conocido Dito Su raza me ha ido Y lo toca Pa' que llegue a tu sentido Un cachillo de la comarca Que mi tinto se hace A tu pan Estero fuerte Ya se me está rando Baila Escucha Mueve Siento el modo De vida De vida Como te goza Como te goza Y para los riders Les saludo esta noche Mi compa Hey hey Tengo un cachillo de la comarca Tengo un cachillo de la comarca Siento el modo Y el ritmo de la comarca Es como una grovina También cumbia No sabe Y el ritmo de la comarca Y el ritmo de la comarca Mueve Tengo un cachillo de la comarca Siento el día Cómo se goza Mueve Tengo un cachillo de la comarca De vida Y se van Para Moquique Tizember س Gozames Y aguas calientes Que se por Que se por Que se por 1, 2, 3, 2 Siento el milón como se goza Amo De vida Mueve tu cadera, tu cintura bien sabrosa ¿Qué estás? ¿Cómo se goza? Mueve tu cadera, tu cintura bien sabrosa Siente mirar, ¿cómo se goza? Mueve tu cadera, tu cintura bien sabrosa Siente mirar, ¿cómo se goza? Mueve tu cadera, tu cintura bien sabrosa Y brado a mi Rosita que lo anda disfrutando Bien sabroso esta noche Es una furia rebelde Es amor y es amor Yendo para toda la lupita, compadre El tema dice así One, two, three, four Viene lupita caminando Viene lupita contorneando Viene lupita ya bailando Con el terreno que está sonando Bien especial Para Pepín Herrera Me mata por su abuida Que sabor y que sabor Para Paco De los autobuses rojos Baila, baila, baila lupita Baila, 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 baila mi amor Baila, 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 baila mi amor Baila, baila, baila lupita Baila, 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 baila mi amor Baila, baila, baila lupita Baila, 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 baila mi amor Lupita, vente conmigo lupita Vamos a bailar lupita Vente conmigo lupita Vamos a bailar lupita Salió la luna Lupita, va a amanecer Lupita Salió la luna Lupita, va a amanecer Baila, baila, baila Lupita, baila, baila, baila mi amor Baila, baila, baila Lupita, baila, baila, baila mi amor Y vamos a ver como lo bailan los bailarines, dice Tiene Lupita, caminando, tiene Lupita, con toqueando Tiene Lupita, va bailando, con este río que está sonando Y para mi que chingubeba, es la María Ortiz Esa es otra, carnal, esta es otra Tiene mi toro Baila, baila, baila Lupita, baila, baila, baila para mi amor Baila, baila, baila Lupita, baila, baila, baila mi amor Baila, baila, baila Lupita, baila, baila, baila mi amor Baila, baila, baila Lupita, baila, baila, baila mi amor Lupita, morena linda contigo, quiero bailar Lupita, morena linda contigo, quiero bailar ¿Sabes? A pan, a trigo y a caña, dulce mamá ¿Sabes? A pan, a trigo y a caña, dulce mamá Baila, 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 loquita, baila, baila, baila mi amor De la comarca lagunera, de toda la furia, de repente Que se fulgue, que se por Baila, 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 loquita, baila, baila, baila mi amor Baila, 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 loquita, baila, baila, baila mi amor Baila, 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 baila mi amor Baila, 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 loquita, baila, baila, baila mi amor Llévalo en la mente, para donde mi gente Es la furia, de repente Que se fulgue, que se fulgue De repente Gana el buen para toda la raza que lo está disfrutando Esta noche la furia rebelde Demiéndole un saludo para hoy para todos ustedes Para la gente de Matamoros La gente de El Consuelo La gente de La Esperanza Mi gente de San Miguel me dé el saludo Para mi cuñado Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Y nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con tu amonita nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía y se movía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Venga la vela, venga la vela Para bailar la magia negra Venga la vela, venga la vela Para bailar la magia negra Cumbaya, la cumbaya, 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 cumbaya Que perdieron su trabacón, solita la cumbaya Y mi tu bien como borracho, ya llegó la mañanera Me tiene bruja matea, que se ve brujería La policía te estompea, en toda la tierra mía Retrato volteao, me tiene al revés Me tiene bruja, me tiene bruja, me tiene reina Retrato volteao, me tiene al revés Me tiene bruja, la negra de Inés Cumbaya Y aguas con la negra de Inés Vaya, vaya Cumbaya André huevo, el puñado Dani para Inés Que nos acompañan allá Que matamos las comidas Vaya, vaya Prenda la vela, prenda la vela Para bailar la magia negra Prenda la vela, prenda la vela Para bailar la magia negra Prenda la vela, prenda la vela Para bailar la magia negra Prenda la vela, prenda la vela Para bailar la magia negra ¡Yeah! ¡Suscríbete! 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 Ya le he dicho que la quiero Y que por tu amor yo me muero Y si es el amor Muy difícil y me estoy desesperando He citado varias veces y me ha dejado esperando Pondo el día de mi negra, hasta cuando, hasta cuando Esa chica que va infasando, es la que yo anhelo tanto Me pasa niña pensando, me viene arrastrando el manto Esa chica me tiene loco, todo flaco yo quiero otro Esa chica me está enfermando, esa chica me está matando Y mándame, pero de amor Aquí esa chica que va pasando, esa chica es tan divina Aquí esa chica me tiene loco, es el lucho de mi vida Todo flaco yo quiero otro, es el lucho de mi vida Y dame, pero dame una por tu rita, es el lucho de mi vida De confesarte con la furia rebelde cuando te quiero Quiero tomar a mi güerita ahí en casa Esa chica es tan divina ¿Qué pasó compadre? Ahorita le mandamos el mechón para mi compadre, creo que sí La raza que le gusta bailar la banda Ahorita le mandamos algo, te escucho, ¿de qué lado compa? Claro que sí, por ahí el saludo El saludo también para los elementos de seguridad pública Para los elementos de seguridad pública municipal Un saludo cordial y gracias por ese apoyo Muchas gracias que siempre están al pendiente de nosotros Vámonos pues, con más ambiente musical totalmente en vivo Totalmente en vivo Furia Rebelde La de los temas que vienen en la guita producción de la Furia Rebelde Hicieron punta en el material número 5 Más rebeldes que nunca No está en su lugar para todos ustedes Solo para todos La Furia Rebelde Todo llega a sufrir No puedo dejar de ir Maldita seguridad Inherente es lo que amo más Rubes de mi corazón Estoy mal, no te puedo dejar de pensar Me da miedo tu presa y tu voz Cuando dices yo Y me cuesta aceptar Porque quiero tenerte para mí Has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar Tú te vas Quiero que estés junto a mí Y quieres estar en tu lugar Y en especial Para mis señores padres Vaya matamos a su abuela Tienes que ver Que no fue mi intención Es algo en serio Y yo no, no puedo estar si tú te vas Quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar Porque quiero tenerte para mí, has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar si tú te vas Quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar Oh, no tienes que entender que no fue mi nación Oh, no tienes que entender que no fue mi nación Sensual, sonoro Ahorita te vamos a subir a bailar acá arriba con nosotros, compadre Unos meneadotes a todo dar Ahorita les vamos a presentar a los muchachos, a los bailarines de la Furia Rebelde A Carlos y a Luis Los dos chicos están solteros, buscan novia Son medio jotos, pero aguantan vara, ¿eh? Ok, me da un saludo para los Popes 13, el Consuelo Está reportando acá atrás, Chito Avanzando, avanzando, con más melodías Me da un saludo para el chavo del Pompe Que se lo trajo de bailarín Dice que ese perfilazo griego que tiene mi compa Ok, avanzando, avanzando pues Con más temas Avanzando, Chaparrito, te escucho por aquel ladito ¿Quién es el hijo de Pompe? ¿Qué onda? ¿Para qué? ¿Para el Junior, pues? El saludo para el Junior Vamos a continuar con más música Pero hoy les recordamos a la gente de la partida Estarán por acá, gente por allá también del Olivo Estaremos trabajando por allá para que nos acompañen Y por supuesto, les recordamos las agendas Para el mes de noviembre y diciembre ya están abiertas Ya hay fechas disponibles, aprovechen Oye, el día 6 vamos a estar acá en el Olivo Recuerden en el Olivo para toda la recita que le quiera caer el día 6 Vamos a estar aquí en el Olivo Tenemos varias fechas ya ocupadas Pero tenemos varias libres también para toda la recita que quiera Acompañado a la Furia Rebelde Entra al Metroflock Furia Rebelde Vámonos con este tema y estamos Cumbias Y esto va Desde la más bonita Hasta la abuelita en casa Y nos vamos a poner a bailar Y a juntar SR 20-05 Te traigo en ti, rimos, a visita, me andanito Agarra tu barca, me ayudamos a bailar No voy de esto que si te lo está rola Ahora todo junto, te ponemos a costar Porque el ritmo que te traigo, los barran y los barrios Los barrios y los salvos y por toda la ciudad Porque el ritmo que te traigo, los barran y los barrios Los barran y nosotros y también en la ciudad Y por eso... Ay, ven... Es su vez que sacó toda su recundión Hey... Poblo para un lado Hey... Poblo para el otro Hey... Poblo para arriba Yando sin parar Hey... Poblo para un lado Hey... Poblo para el otro Hey... Poblo para arriba Yando sin parar Poblo para un lado Poblo para el otro Poblo para arriba Yando sin parar Y para mi gente de la partida Y la esperanza Y en la colonia Mariano Matamoro Que te pongo, te pongo, te pongo a bailar Que te pongo, te pongo, te pongo a suta Que te pongo, te pongo, te pongo a bailar Que te pongo, te pongo, te pongo a suta Que te pongo, te pongo, te pongo a bailar Que te pongo, te pongo, te pongo a suta Y se va... Hasta Amarillo Teta Y las fieles Vente de los cinco ¡Oye mi pompe! Tu fuente traigo, el terrimo, salvecito, apretadito Agarra tu pareja, vente, vamos a bailar Agarria, un movimiento, si el de esta rollah Ahora todos juntos te ponemos a cortar Que te rimos, que te traigo Los bailes en los barrios Los bailesади los alzados y por toda la ciudad Porque te rimos que te traigo Los bailes en los barrios Los bailes en los otros Y también en la ciudad ¡¡Y POR ESTO! ¡Qué bi... ¿Cuándome arriba? Y ando sin parar Vuelo por un lado, vuelo peloto, vuelo a arriba y así para Y para Beba y Juan, esta noche, fue el Rebelde Oye mi güero, a que te pongo, te pongo, te pongo a bailar Que te pongo, te pongo a sudar Que te pongo, te pongo, te pongo a sudar Que te pongo, te pongo, te pongo a bailar. Para el Charlie y el Luigi. Que te pongo, te pongo, te pongo a bailar. Que te pongo, te pongo, te pongo a bailar. Que te pongo para un lato, polo para el otro, polo para arriba. Pero no pero si para, para un lado, que solo para el otro, para que para arriba Pero si para, 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 para Llévalo en la mente, para toda mi gente, siempre es una bulla de perder Que sabor y que sabor, hoy y siempre, que suerte, que suerte a que te pongo ¡Gracias! 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 La mujer bonita es muy peligrosa Porque todo el mundo quiere tenerla La mujer bonita es muy peligrosa Piensa que no hay ojo para mirarla Y es cosa difícil para comprenderla, mami Llora casi siempre que la reprenda Se vuelve intocable, siempre se queja No hay vestidos rinos para atraerla Y por eso la prefiero veras Porque son alegrías y sencillas Elegancia que no lo veas Para escuchar más que las bonitas Y por eso la prefiero veras Porque son alegrías y sencillas Elegancia que no lo veas Para escuchar más que las bonitas Ah, bueno Bueno, importa La belleza exterior Que tengan el corazón de oro Con eso basta ¡Gracias! 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 Y con las manos arriba Todas las chicas solteras A ver... ¡Gracias! Y arriba es Ando Laguna ¡Gracias! 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 La tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chávez, para la laguna Nos vamos mañana, Chávez, para la laguna Ay, Chávez, Ay, Chávez, Ay, Chávez, tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chávez, contigo quiero empezarme, pero, pero, pero Dame gusto, Chávez, contigo quiero empezarme ¡Cumbia! Ay, Chávez, Ay, Chávez, Ay, Chávez, Ay, Chávez, Ay, Chávez Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para Matamoros, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chávez, para Matamoros Nos vamos mañana a llaves para Matamoros 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 La negra feliz nací, la más tuve a ver A donde la cumbia ya, préndale la vela Que esta noche se amanece bailando mi negra Préndale la vela ya, salga en su barca Préndale la vela ya, salga en su barca Que esta noche se amanece bailando la negra Que esta noche se amanece bailando la negra Ay, miren, yo bailo bonito, sí, cuando estoy con ella Cuando estoy con ella, sí, yo bailo bonito Porque a Celina le gusta bien la prendadita Préndale la vela ya, salga en su barca Préndale la vela ya, salga en su barca Que esta noche se amanece bailando mi negra Esta noche se amanece bailando mi negra ¿Y dónde están las señoritas? A ver, con esa manita arriba Así bonito, bonito, que se ve la pieza, oye ¡Rubia! ¡Eso, amor, queso, amor! Préndale la vela ya, salga en su barca Préndale la vela ya, salga en su barca Que esta noche se amanece bailando mi negra Que esta noche se amanece bailando mi negra Préndale la vela ya, salga en su barca Préndale la vela ya, salga en su barca Que esta noche se amanece bailando mi negra Que esta noche se amanece bailando mi negra Y desde Matamorosco, Huila, México Está la furia rebelde Ok, nosotros regresamos por ahí Para mi nueva música más ambiente en un momento más Vamos a comerciales Come on, everybody, come on, come on, everybody Hey, 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 hey ¡Suscríbete! En la radio, en la Super 92, en el Estéreo Gallito Especial para mi compa Benny que le gusta mucho este tema y siempre nos lo han pedido Desde entonces somos muy buenos amigos ¡Cumbia! Especial para todos los muchachos que grabaron este tema conmigo y con mi compadre Getsu La música que te caiga en este día me apostaría toda mi vida Por amarte y por hablar de otra vez Espero que te haya perdido todo mi tiempo y por mis errores ahora estás chupiendo ¡Suscríbete! 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 Te olvidaré, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes de un libro cerraré, quisiera contarte que no me gustó su final Y el saludo para mi compadre, Beto Hernández Adame con mucho cariño Donde quiera que estés mi hermano, este tema va para ti en especial Familia Adame, la raza de la Guadalupana, el saludo Para mi compadre, Pavel No se me tiene que llegar y perderte, llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero pensé en mi vida que no fue así, pero que diablo ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores no estoy sufriendo, quiero regresar Pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo Ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes de un libro cerraré, quisiera contarte que no me gustó su final Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes de un libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Para mi compadre, güero y el mazal mezclan Ay, 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 ay para toda la gente avanzando avanzando pues como melodía con más temas de un saludo a toda la raza que está reportando al benji que se encuentra aquí en frente especial hoy es el otro el staff que traemos hoy esta noche no son como 50 güey eso no manches ahorita a la hora de la cargada a ver si cierto ok continuando continuando pues con más al tremendísimo tona compadre que anda por allá avanzando avanzando pues como lo digo cuando le puedes con este tema por ahí para pati para grecia para alis que andan de este lado ya bien pedas ahorita nos van a invitar a su casa a charlas unas caguamas dicen lástima lástima no puedo yo pero los muchachos sí vámonos con este tema y esto familia ruiz familia ruiz familia ruiz bailelo bailelo compadre y como lo gozan en el club natividad ya va y los vamos el saludo compadre y 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 Dale, dale, candela, mami Dale, dale, candela, mami Si quien la dice que más, que más lo está bien Si quien la dice que engañas, engañalos también Si quien la anda con tu amiga, tú anda con tu fe Porque la ya le oigo sonreiendo en un rey Por eso dale, dale, candela Dale, dale, candela, mami Dale, dale, candela, mami Dale, dale, candela, mami Dale, dale, candela Dale, dale, candela, mami Dale, dale, candela Y si me bajo, el de bendito Magías, por si vay Este es San Miguel Vaya, vaya Hasta Denver Y mañana en internet, ahí lo matamos este tema Y si viene tu pareja, ¿qué piensa hacer? Lo va a probar Y si es la que me piensa hacer Lo va a quemar Y si es la que me va a hacer Lo va a quemar Hasta el primer amante, lo va a creer Lo va a quemar Por eso dale, dale, candela Dale, dale, candela a ti Dale, dale, candela Dale, dale, candela a ti Dale, dale, candela, mami Dale, dale, candela Si él a ti te quema, quémalo también Si él a ti te engaña, engaña lo también Si él anda con tu amiga, tú andas con su rey Porque él a ella le oigo, está que ella te lo ve Por eso dale, dale, candela Dale, dale, candela Dale, dale, candela Dale, dale, candela Dale, dale, candela, mami Dale, dale, candela Dale, dale, candela, mami Dale, dale, candela Y esto es la furia revés de mi gente Que se pone, que se pone Vaya, vaya Y para amarillo, venga, San Angelo Y dadas Y después esto te va por ahí Saludando a la gente de Radio Comarca Se los vamos a enviar cabecita para todos ustedes Comparen Te quiere muy bien Ahora pues, continuamos con más temas Por ahí para todos ustedes Andres puede saludando por ahí toda la racita Esto es un currín para todos los buenos amigos allá Los muchachos de los chicos de barrio Los muchachos de la mera vena De los que son loco Del poder urbano Amigos, colegas Y esto para todos ustedes Esto que está en la radio dice One, two, three, four Uno, dos, tres Uno, dos, tres You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya Hey, man One, two, three, four Uno, dos, tres, cuatro Rumba, rumba Ella quiere su concia Rumba, rumba Ella quiere su concia Siempre está que tu eres guapa, yo te voy a poner cosas Tienes la boca de la tienda, te pones a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Voy caminando rumbo a la cima, buscándolo, mami Bien fascina, son los goceros que me dominan Te brinca, te jodan, porque caminas Hasta lo juega, lo toma, lo gózalo, pega, lo mami Busca el ronso, sube, lo paga, lo mueve, lo pate Lo quina, lo negra, santa y dale conmigo Y para mí, mi alma, cien 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4 Rumba, rumba, ella quiere su bombea Si es verdad que tu eres guapa, yo te voy a poner cosas Tienes la boca grande dale bote a cular Vamos a batia a noche de rumbe Y haciendo que vuelo mejor me suba Este que tiro y este de jubbe Mueve tu mamita a la que rumba Un pa' pequeñito sonso Que viene de canto el sanguinjón Un pa' pequeñito mueve puto fuebis Y sin el amor me beljamo Nunca, ni, no, ni, no, ni No, ni, no, ni, no, ni, no, ni I know you want me, I know I want you I know you want me, I know I want you I know you want me, I know 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 you want me, I know you 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 I know you, I know you I know you, I know you I know you, I know you